La pelota se viene por el medio, la viene sacando Almaraz, justamente a la recepción de Bénica. El pase al costado para Mateo Maldonado, se viene Mateo, el pase adentro para Bénica, en cara contra el área, le va a pegar al alco, le pegó... ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo, golazo del negro! ¡Golazo, golazo, golazo del negro, Elías Bénica! Recibió una pelota por el costado izquierdo, enganchó, nadie le salió, y a la altura de la media luna, clavó un derechazo fenomenal. Al ángulo izquierdo debió, tipo, no le fue imposible sacar esa pelota.